de la unidad de investigación. Fíjese en este video, es la prueba de un soborno. El registro con cámara oculta de un hombre que pagará miles de soles a un funcionario público a cambio de ser favorecido con una obra pública. ¿Cabaron con culo? Quien aparece en imágenes es Fuad Samhan Graham, jefe de la oficina de asesoría legal de ProRegión en Cajamarca, la dependencia del gobierno regional, donde salieron millonarios contratos y se recibieron millonarias coimas según la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. ¿Puedo? No. El sujeto toma sus precauciones, se acerca y habla casi susurrando. Hace alarde de la información privilegiada que posee, sabe a quién tiene al frente. Es un mensajero de Wilson Vallejos, el proveedor favorito del gobierno regional, presidido por Gregorio Santos. Después de unos minutos de conversación, se aprecia la entrega y recepción del dinero. El soborno fue grabado dentro de las mismas instalaciones de ProRegión de Cajamarca en el 2012, con cerca de 5.000 soles en efectivo. Huat Sanján está comprendido dentro del proceso el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y otros 20 funcionarios públicos por delitos de corrupción, colusión y asociación ilícita para delinquir. Con esta evidencia, el fiscal supra-provincial anticorrupción, Walter Delgado, solicitará la detención preliminar de ese sujeto ante el Poder Judicial.